Muy buenas días, tardes, noches, lo que proceda, muy buenas comunidad, familia Sky Crew, que tal como estáis, aquí Sky, trayéndoos una nueva sección al canal, que la voy a titular así como juegos free to play, juegos que estén, juegos gratis para jugar en el momento, juegos que estén gratuitamente en plataformas como Steam o otras plataformas, y hoy tenemos el primer capítulo este que va a ser el Blazing Series, de acuerdo, lamentablemente ahora mismo el juego no está para jugarlo, como podéis ver está el juego, Dice Game Closet, juego cerrado, pero dice, testing reopens in zero days, 18 hours, ok, 18 horas, bueno, 57 minutos, digamos 19 horas, de acuerdo, se volverá a abrir en 19 horas, esto quiere decir que en 19 horas se podrá volver a jugar, como podéis ver, ahora mismo no se puede, no hay server browse, no hay quick to play, no se puede hacer una partida rápida, ni buscar servidores, no pasa nada, pero esto en 19 horas vuelve a estar abierto, Lo que quiero decir es que, bueno, traigo este primer capítulo, este primer capítulo de la serie, de la sección, que es el Blazing Series, que sí que lo podéis descargar, de acuerdo, os dejo en la descripción, tenéis que ir al Discord, a su Discord, a su comunidad Discord de Blazing Series, Y ahí mismo, en un apartado que dice, de K, la llave, de acuerdo, escribís la palabra exclamación y K, y obtenéis una llave que lo ponéis directamente en Steam, por supuesto, en claves de producto, Así que, ahí lo podéis pillar completamente gratis, de momento, lo que es esta beta del juego, de acuerdo, de Blazing Series, Pirate Battle Royale, como probablemente dice el juego, el título, de acuerdo, Es un rollo Sea of Thieves, es un Black Lake, es un juego de Battle Royale sobre piratas, seguramente tiene pinta de ser un rollo Sea of Thieves, Yo ya he visto algo por ahí, por parte de colegas también, en algunos vídeos, y sí que tiene toda la pinta, parece muy entretenido el juego, parece bastante, bastante bonito y bastante entretenido, Y la verdad tiene una pinta, que bueno, que llama la atención y tiene pinta de ser, que bastante chulo, bastante chulo el juego, así que bueno, ya sabéis, tenéis el juego gratis para descargarlo, Pero no podréis de momento jugarla hasta dentro de otras 19 horas, que vuelvan a abrir los servidores y a hacer un nuevo testeo del juego, de acuerdo, Pero viene bien para ellos, para que podáis ir probándolo y ir comentando también si queréis en su Discord, o en su comunidad, o en Steam, Críticas y consejos, o lo que sea, que podáis comentarles en plan para que puedan ir, apoyo, para que puedan ir, eso pues, Eh, 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 consiguiendo, eh, aumentar la efectividad, de acuerdo, la eficacia del juego, y bueno, nada más, así que, eh, esto ha sido un vídeo corto, en el que, para explicaros que eso, ya sabéis, Abrimos una sección, iré poniendo más vídeos de juegos gratis, juegos free to play, siempre, eh, en la medida en la que, por supuesto, esos días esté free to play, eh, de momento, Este juego está free to play, se puede jugar, eh, hasta que vuelvan a abrir los servidores también, se puede descargar gratis, pero supongo que llegará un momento en el que, pues, dejará de estar gratis, Y tendrá que, eh, se tendrá que pagar, eh, el juego exactamente, estará en Steam, algo así, y por supuesto, a lo mejor, pues, esos links que están gratis, ya no, no me dejarán, Pero de momento, pues eso, yo pondré los vídeos, eh, de juegos así, que me entré, que se sacan gratis en el mismo día, y os los subiré al canal, de acuerdo, Así que estar muy atentos en este canal, estar muy atentos a cuando lance juegos gratis, para que podáis probarlo, juegos chorras, juegos divertidos, de lo que sea, Siempre que sea un juego free to play, yo lo subiré cuanto antes a este canal, para que podáis probarlo, y nada más, eh, siempre, eh, os agradezco que deis like a estos vídeos, Que los apoyéis, eh, 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 compartirlos también con vuestros amigos, eh, sobre estos juegos gratis, porque, la verdad, eh, son tiempos que, bueno, Necesitamos mucho entretenimiento, y nunca viene mal entretenerse con juegos de estos, que son súper graciosos, y que seguramente luego, hay muchos chorras, Muchos juegos chorras así free to play, pero luego se le puede ver que se le sacan mucho partido, y son bastante, bastante entretenidos, Porque yo así, he estado mirando muchos juegos, muchos juegos, eh, de estos chorras, ¿no? Que a lo mejor parecen que no valen nada, son free to play, pero luego, es que, la verdad, eh, le sacas partido, y son bastante entretenidos, Son bastante graciosos, y te echas unas risas, y, bueno, y que mejor que un juego free to play, que, que te da un gustazo que sea gratis, je, Y bueno, nada más, nos vemos en el próximo vídeo, eh, espero que esta sección os esté gustando, recordad, intentar compartirla con amigos, A ver si les gusta, que, que sepan que vuestros colegas, pues eso, va a haber juegos gratis, así que, y bueno, por supuesto, eh, un like, Que nunca me viene nada mal, es gratis un like, compartir, y si no estáis suscritos en esta comunidad, pues, suscribiros, Que, es muy bonita, es preciosa, y podéis ser un Sky Crew más, y nada más, familia Sky Crew, aquí Sky, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias.